¡Hola! ¿Qué tal amigos de YouTube? Mi nombre es CrossElectro y sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy hablaremos acerca de la ubicación de Bola 8 y Bola Blanca en la historia de alter ego de Fortnite capítulo 2. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas el próximo contenido. Deja tu poderoso like si te ha gustado este video y por último participa en la For Trivia para ganar premios. Al final del video estaré mandando los saludos para las personas que comentaron mi publicación de YouTube. Sin más, ¡comencemos! La historia de alter ego de Fortnite capítulo 2 Nos ha dejado muchísimas dudas e incógnitas que nos hacen dudar sobre el paradero de ciertos personajes. En este caso lo que más nos ha intrigado saber es que pasó con Bola 8 y Bola Blanca. Ya que después de la pantalla de carga en donde se les aprecia en el bosque a punto de enfrentarse, en las siguientes pantallas de carga no tuvimos indicios de estos dos personajes. Por lo que a continuación trataremos de deducir donde es que se encuentran estos dos. Con la información nueva revelada del audio filtrado del evento final, sabemos que existe un personaje del equipo ego que está infiltrado y es enemigo. Por lo que se cree que es Bola 8. Subimos un video hace unos días acerca de todo esto, por lo que si no lo has visto te invito a que vayas a verlo en este momento, ya que tiene información muy importante que te ayudará a entender este video de mejor manera. Estará apareciendo una tarjetita de video en la parte superior derecha para que corras a verlo. ¿Y tú? ¿De qué equipo eres? ¿Eres hashtag Bola Blanca o hashtag Bola 8? Escríbeme ahora mismo aquí abajito ¿Qué equipo apoyas? Primero que nada sabemos que Bola 8 y Bola Blanca son hermanos. Durante la historia de estos dos personajes, los dos en un pasado pertenecían a Ego como militares del ejército. En una misión que se les fue encomendada, Bola Blanca no lo logró y se creía que estaba muerto. Hasta que Alter lo encontró y empezó a experimentar con su cuerpo y células salvándole la vida. En su ADN fue impregnada la sustancia del cubo y esta le brindó habilidades que no poseía como fuerza, ultra velocidad, cambio de apariencia y demás. Por lo que la memoria de Bola Blanca fue borrada y su ADN fusionado convirtiéndolo en un híbrido bastante poderoso que Alter lo usa como vigía en sus misiones secretas, su tráfico de armas y el encubrimiento de los experimentos con los humanos. Muchos creemos que Bola 8 fue asesinado por Bola Blanca, ya que en las siguientes pantallas de carga en el escape de Ego ya no se aprecia a este personaje, por lo que nos genera la duda de ¿Dónde está? De igual forma, Bola Blanca no aparece en esta pantalla de carga, a lo que nos lleva a sacar diferentes conclusiones que a continuación te explicaré. Ahora bien, sabemos que Bola 8 quedó sorprendido de que su hermano siguiera vivo, por lo que salió a buscarlo para hablar con él y pedir que se uniera a Ego y evitar que el plan de la gente del caos se llevara a cabo. Sin embargo, como Bola Blanca su memoria fue borrada no recordaba a su hermano, así que tuvieron que enfrentarse en un duelo a muerte, pero durante este duelo pudieron haber sucedido dos cosas. Número 1, Bola 8 lo venció. Número 2, Bola Blanca venció a Bola 8. Otra de las cosas extrañas es que Bola Blanca vemos que tiene un tipo de infección en el que su cuerpo ha comenzado a volverse negro con rojo, a lo que todos creemos que fue debido a que Bola 8 lo venció. Pero existen diversas teorías sobre todo esto y te diré las mías a continuación. Deja tu like ahora mismo si crees que Bola 8 está vivo. Primera teoría. Durante la batalla de estos dos personajes, Bola Blanca asesina a su hermano y al vencerlo, lo lleva con el agente del caos Jack Evolution Energy, en donde se realizan los experimentos y fusiones. Por lo que quizá el agente del caos decidió fusionar el cuerpo de Bola 8 con Bola Blanca, para así crear uno solo, pero incrementando todas sus habilidades. Por lo que esta es la fusión que se aprecia en la última pantalla de carga. En cuanto a la infección, no creo que Bola Blanca esté infectado, sino que al contrario. Con la fusión que se hizo, puede convertirse en Bola 8 sin ningún problema y hacerse pasar por él. Después, regresar a su forma original y demás. Así podría engañar al equipo de Ego, por lo que quizá la carpeta filtrada en los archivos del juego con el logo de Ego, muestra la verdad sobre lo que está ocurriendo y el paradero de Bola 8. Así que en algún punto de la historia, Ego la encontrará y sabrá toda la verdad de quién es el traidor dentro del equipo. Así que podrían asesinar a Bola Blanca y terminar con el plan del agente del caos. Segunda teoría Bola 8 no fue asesinado, sino que capturado por Alter. Quizá lo tengan en algún lugar secuestrado y lo están torturando para sacar la información del plan de Ego. De su ubicación y de Blandito. Quizá se encuentre en algún lugar de Slurp Corporation o la base secreta de la isla. Por lo que Bola Blanca se convierte en su hermano. Y la carpeta que se encontró, Bola 8 la hizo con toda la información relacionada de Ego. Así que gracias a esta carpeta, en algún punto de la historia, Bola Blanca haciéndose pasar por Bola 8, busca a Ego y se integra con ellos como espía y poder vigilar de cerca cada movimiento avisándole a la gente del caos para poder atraparlos y vencerlos. Pero Blandito se podría dar cuenta de esto y arruinar el plan de Bola 8. Recuerden que todo esto son teorías en las que me baso para poderle dar una continuación a la historia de Alter Ego y tratar de deducir qué fue lo que realmente pasó. A continuación les leeré unas teorías que me han mandado todos ustedes. Recuerden que si quieren salir en el próximo video, escriban ahora mismo sus mejores teorías aquí abajito en los comentarios. Esta teoría es de Adrian Gameplay y dice lo siguiente. Mi teoría es que Bola Blanca asesinó a Bola 8, su versión alternativa, y se quedó muy dañado. Así que como su armadura es como tecnológica, empezó a sobrecargarse, por lo que fue con el agente del caos para que le repararan esta armadura. Mientras que la skin de Bola 8 fue brutalmente asesinado. La skin de oro lo convirtió en oro en las partes dañadas, pero lo combatió en el equipo de Alter, así que se infiltró. Después de eso, empezó a tomar notas de Ego y se dirigió a la isla y dejó las notas, pero comenzó a convertir en oro algunas cosas con las manos, por lo que vemos los objetos bañados en oro en esta isla. Así que dejó las notas en el baño y regresó con su equipo. Esta teoría es de Alonso Corian. Se dice que Ego es el pasado y Alter el futuro, por lo que en la pantalla de carga 8 salía Bola 8 de Alter y Ego. Se piensa que Bola Blanca que pertenece al equipo de Alter ganó la batalla. Recuerden que los personajes del juego parecen como tipo futuristas, o sea, que Bola Blanca es del equipo de Alter, asesinó a Bola 8 del equipo Ego y eso significa que Bola Blanca mató a su pasado y por eso, no puede existir. Así que en su armadura se ve como bugueada o algo por el estilo, debido a que borró su pasado y él está desapareciendo poco a poco y esta es la razón por la que vemos que su armadura empieza a cambiar de color. Muchísimas gracias por sus teorías, están bastante geniales, son unos cracks y les mando un fuerte abrazo y un saludo. Así que hermanos, la historia de Alter y Ego aún tiene muchísimos secretos y cosas que no logramos entender aún. Pero no se preocupen que en los próximos videos de teorías tendremos nuevos enigmas que resolveremos poco a poco junto con todos ustedes para comprender la historia de Fortnite capítulo 2. Estén muy atentos del canal ya que se viene información muy importante sobre el evento final y la temporada número 2. Así que son videos que no te puedes perder. Grandes misterios aún quedan por descubrir en la isla de Fortnite. Así que activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún próximo video. ¿Y tú? ¿Qué opinas de todo esto? ¿Dónde quieres que esté Bola 8? Puedes escribirme tus teorías y comentarios aquí abajito. Los estaré leyendo y dándoles corazón. Comparte este video con todos tus amigos y sígueme a través de redes sociales que estarán en la descripción. Sígueme en Instagram para estar en contacto directamente y podamos hablar sobre más misterios. No olvides seguirme en Twitter para que estés más informado sobre todas las noticias que pasen dentro del mundo de Fortnite. Dale like a mi fanpage ya que encontrarás unos buenos momazos que sé que te van a encantar. Te habla Rubén y si llegaste hasta esta parte del video estarás participando en La Fortrevia Contesta correctamente la pregunta siguiente usando un hashtag Fortrevia en los comentarios junta tres puntos más para ganar premios. Cada pregunta va a un punto y recuerda solo el más rápido sobrevivirá. ¿Estás listo? Venirá por mí hijos de p***. Por Trivia La pregunta es ¿En qué temporada salió este personaje? ¿Qué? Cinco Cuatro Tres Dos Uno Eres un carrerito Fin del juego Y pues bueno amigos de YouTube esto ha sido todo espero que les haya gustado nos vemos en el próximo video se cuidan se la lavan y todo Bye Bye